Vámonos ahora, después de la tóxica Jennifer López, vámonos con Candy Mary. Todo lo contrario, ¿no? Mi Dulce María. Resulta que Dulce María, ayer en el programa de primera mano, contó, agárrate y agárrense todos. Contó nada más y nada menos de que ya no se habla con los RBD. ¿Cómo, cómo crees? Ah, sí, a ver señora, no, no, no escupa la sopa, controlese todo, todo bien ahorita, control. Ahorita la gente está comiendo y imagínate la noticia de que Dulce María ya no se habla con los RBD. Debe ser impactante. Pues resulta que ella se sinceró y dijo que esperaba un mensaje de apoyo, pero dice, la última vez que hablé con ellos, escucha bien, cuando les dije que no iba a participar, les mandé un mensaje de voz de 10 minutos. Es que también Dulce María, los que mandan mensajes de voz de 10 minutos también dan ganas de bloquearlos, ¿no? Es que 10 minutos es mucho, pero usted para un audio, pues ya ni que fuera, ni que fuera que, ¿eh? ¿No? Yo estoy con Dulce. Bueno, y luego dice, y ya nadie me contestó. O sea, que cuando les mandó el mensaje, que cuando les mandó el mensaje eterno, a mí me ha pasado eso, fíjate. Me pasa muy seguido, que a veces quieren pedir algo. Hace tiempo alguien me preguntó, oye, ¿y no has pensado hacer otro tipo de podcast o otro tipo de programa? Y le dije, pues no, lo mío son los espectáculos. Y lo contesté bien, ¿no? Pues lo mío son los espectáculos. En lugar de decirme, ah, bueno, está bien, ok, ya me dejó en visto. Ok. O sea, dices tú, no, 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 no. No, bueno, total, de que resulta, este, que Dulce María les manda el audio eterno. Sí. Y ya nadie le dijo, órale, chido, vete bien, que vete por la sombrita. O sea, no estuvo por lo del niño, ¿no? No sé si estaba embarazada o estaba embarazada o no sabía cuándo iban a ser. O sea, cuando le hablaron estaba embarazada. Bueno. Y luego ya lo tuvo y estaba muy pegado al show, ¿no? Sí, pues quién sabe aparte en qué condiciones, si fue cesárea, si fue, no sé. Y porque no sé, pues no quería. O porque no quería, quería estar con su niño, ¿no? Pero por qué falta, qué majaderos, ¿eh? Qué majaderos, Anaí, esta majadería va para Anaí, para Maite, para Cristian y para Christopher. Son unos majaderos. Porque debieron contestarle al menos, ok. Pero ya no decirle nada y no volverle a hablar porque no estuvo en su reencuentro. A mí me parece que es una gatada, ¿no? Muy mal por ellos. También tú muy mal, Dulce María, por mandar audios de 10 minutos. En un minuto lo pudiste decir. Bueno, pero quién sabe, ¿cómo sabes cómo se manejan entrevistas? Mira, le hablas, no puedo, estoy embarazada, adiós. No, yo creo que ese de 10 minutos. No, pero eso sí hubiera sido grosero. Los groseros fueron ellos. Exacto, en 10 minutos, ella trató, yo creo que ser lo más amable, lo más, oye, pues, dar muchas explicaciones, ¿no? Eso está padre. A mí dime las cosas en 20 segundos, sí, no, adiós, bye, y ya se acabó. Entonces, mi Dulce María ya no se habla con los de Rebelde, menos va a haber reencuentro, menos. No, pues no. Ya no. Pues quién sabe, porque era una pieza importantísima, como son todos los de RBD, ¿no? Ahora te voy a decir, puede ser de 10 minutos a 10 minutos, porque a mí, por ejemplo, Mamá New, mi Mamá Newrca, me manda un audio de 10 minutos. Bueno, yo le digo, mándame más, porque es muy divertida, pero Dulce María no la veo tan divertida. O sea, no creo que esos 10 minutos hayan sido divertidos. ¿Ustedes van a dar audios de 10 minutos? ¿Tú sí, producer? No, ¿cómo crees? Yo no mando audios, para empezar. ¡Ojo! Me da una flojera la tecnología, no saben. Uy, tú las traes. Me estoy todavía pegado. No, yo de verdad no mando audios. Bueno, pues, ¿de qué te extrañas? Si nunca te mando audios, siempre te mando mensajillos. Pues ya sé, por eso quería que me lo dijeras. Y entre más cortitos, mejor. Yo prefiero hacer una buena llamada por teléfono, la verdad. Tú eres más vintage en ese sentido. Más vintage, claro. Ajá. Es que, a ver, hay una cosa. Mira, yo tengo una prima que el otro día puso. Que ella, y entonces entendí, porque yo le he hablado como dos veces nomás. Como dos veces. Y las dos veces no me ha contestado. Me ha contestado por mensaje. Pues el otro día va poniendo, ella es de nueva generación, y pone. Que, o sea, deja timbrar el teléfono, y luego ya te mandan WhatsApp. ¿Qué quieres? O sea, ¿cómo? Ya no pueden hablar por teléfono. Pero no hay también de educación, educación. Una cosa es contestar, y otra cosa es tirar a Lucas. Mira, tenemos un super chat de Miguel Ángel Maldonado. La Miguel Ángel te saluda de nuevo. Cinco dólarotes. Y dice, saludos. Me pirateé el final de vencer el desamor en un chat de Telegram. Ok. Me gustó que no finalizara con la típica boda de los protagonistas. Y Lino merecía otro castigo. Pues, ¿qué crees, Miguel Ángel? Andamos con el pendiente de si Lino va a la tercera temporada, ¿no? A vencer el pasado. Exacto. Entonces. Todavía no sabemos. Dice Austria Hernández que yo creo que se quedaron dormidos por el audio. Y por eso ya no respondieron. Dice, pero sí salió en el programa de Gustavo que ya no es creíble puras fake news. Ay, no entendí. Eh, dudo que haya reencuentro ya que Netflix tiene los derechos de todas sus canciones. El producer tiene una voz genial para mandar audios. Sí. Mira que mandes audios. Pero, miren, me da una flojera. Bueno, debería de ser más fácil mandar audios que escribir mensajito, pero no sé qué le pasa. Como todo el tiempo estoy pegado a la computadora. O pídeselo a la Siri. La Siri escribe por ti. No, pues, ¿cómo? La que menos voz tiene, dice Roger Morales, presente en martes, dice Alexi Producer, nos dice Norma Andrea. Hola, Norma Andrea, no te había visto. Hola, Norma. Ya di mi like, dice Silvia Jolalpa. Gracias, Silvia. A ver, ¿cuántos likes llevamos? Llevamos 222 en nuestro canal en vivo y en nuestro canal Farandulero 79. Muchas gracias. Vamos a 300, ayúdanos. Un dedito arriba. Mira, fan destacada también acá, Rosa Peralta, nos dice, hola, me encanta verte, Alexi Producer. Ya di mi like. Muchas gracias. Gracias, Cintia Briceño, dice, cree que es generacional, Producer. A mí tampoco me gustan los mensajes de voz. Ahí está. Ahí está. Aparte, como que todavía no me acostumbro a mi voz. Oye, Producer, fíjate que voy, tengo una, un, ay, estaba viendo, hablando de eso, fíjate, estaba viendo a Adela Micha en una entrevista y dice que a ella le choca verse. O sea, lleva 40 años haciendo televisión y le choca verse, que cuando a veces se tiene que ver, porque, por ejemplo, si va a entrevistar a Vicente Fernández y ya lo entrevistó una vez, ve la entrevista para no repetir las preguntas. Entonces dice que la ve, pero que la ve con así, que por ella nomás así puro audio, porque le da un no sé qué, le da como ansiedad. Yo sufro cuando edito, cuando me oigo. Cuando te odies. No puedo hablar, pero cuando edito digo, ay, ¿por qué dije esa burla? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.